Hola hijos de Yue, sean ustedes bienvenidos a la review, junto con, alguna que otra curiosidad del capítulo 5 de Sakura Card Captor Clear Card, donde, en esta ocasión, se puso interesante, pero, ya veremos por qué. ¿Verdad Akio? Bueno, comenzamos el capítulo con, pero que chingados, Kero, no le hagas caso a Sakura, o tú tendrá la FBI Patu, eh, digo, comenzamos con el capítulo donde Kero le menciona que no es tan madura como lo es su amiga rica, y, claro, ahí están las evidencias Patus, pero, ¿qué carajos? ¿Quién le tomó la foto a Sakura? Ese Shaoran se la sabe xd. ¿Quién le tomó la foto a Sakura? ¿Quién le romperás la cara a Akio? Digo, tú puedes. Después vemos como Sakura va llegando con sus amigos en compañía de Tomoyo, donde, mencionan que Shaoran llegará tarde a la reunión y que no hay problema que comiencen sin él, así que, se disponen a brindar, pero, oh, pobre Yamazaki, quería decir otra de sus mentiras, ni modo, a veces se puede, y a veces no mi estimado Yamazaki. Luego, llegó el momento de capturar la carta, donde, vemos a un... Eh, ¿qué carajos es esto? Esto ya no parece Sakura, pero bueno, ya, vemos como Sakura es arrastrada por un árbol pulpo, bueno, así aparece como título, pero bueno, ya, por 2xd, Sakura rápidamente piensa como utilizar las cartas para capturarla, lo cual utiliza la carta de, no sé como carajos pronunciarlo en el texto a low, pero bueno, del cubito, sí, el cubito xd, pero bueno, después de varias maniobras, Sakura captura la carta de la gravedad, bueno, eso creo. Después vemos a Sakura con sus amigos retomando su comida, donde, vemos a Tomoyo a gozar, y, diciendo que necesita ir a que la exorcicen, ya que, no ha tenido muchas oportunidades de grabar a Sakura, pobrecita Tomoyo, tranquila, verás que para la próxima lo harás. Después, vemos a Shaoran llegando a la reunión, donde le preguntan si ya comió, y él responde que sí, y, aquí vemos a Sakura algo desanimada al escuchar eso, pero, oh sorpresa, Shaoran trajo esos dulces en forma de durazno para todos, jajajaja, un clásico, pero que carajos por 2, oye oye, Sakura, defiende lo que es tuyo, bueno no xd. Y ya casi para finalizar, vemos a Shaoran diciendo a Sakura que le ve desanimada cuando dijo que ya había comido, y Sakura le responde que sí, ya que le preparo algo de comer, sí sí, como se lo dijo en el capítulo pasado, Pero, aquí, como todo macho que se respeta, Shaoran le dice que no importa, y que, de todas formas se comerá ese almuerzo, y comentándole a Sakura que está delicioso. Y claro, como no, Yamazaki no se dará por vencido, y dirá su mentira del capítulo, ya se la saben, no es capítulo si no hay una ocurrencia de Yamazaki, pero, lo curioso aquí, es como todos estaban viendo ese romántico momento de Sakura y Shaoran, pero claro, Yamazaki la tuvo que cajetear xd. Bueno, algo más antes de finalizar, vemos como Tomoyo interpreta una hermosa canción, donde, por un momento, vemos a Akio cantar, y Sakura, siendo la única que se dio cuenta, algo sospechoso. Ahora sí, para finalizar, vemos en el adelanto como Kero está con su verdadera forma, haciéndonos pensar que, ya no necesita del poder de la carta del fuego y la tierra, pero bueno, quien sabe, también, vemos como Akio se unirá al coro como lo hizo Tomoyo, vaya vaya, vemos que también será rival de Tomoyo está Akio, y, claro, un momento romántico entre Shaoran y Sakura, ya que en una escena se les ve solos. Bueno mis estimados, aquí termina el vídeo review de Sakura Card Captor Claire Card, joder, que nombre tan largo, pero ni modo, espero y les haya gustado, si es así, dejen su respectivo like, compartan con sus amigos que les guste Sakura, y, claro, comenten, síganme en mis redes sociales, y por su apoyo, suscriban CXE. Gracias papus de papus por ver, y claro, por todo su apoyo, yo me despido, y que tengan un excelente día, los veré en otro vídeo que venga al canal, hasta luego hijos de YoX3, hasta luego. ¡Gracias!